Al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Francisco Javier de Valledupar, un joven de 22 años, se quitó la vida luego de sostener una discusión con su familia. Se trata de Luis Gustavo Martínez Duque, de 22 años, quien según la información de las autoridades fue hallado suspendido por su familia al interior de la casa, siendo descolgado y posteriormente trasladado al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada de Valledupar, en donde los galenos confirmaron que llegó sin signos vitales. Las autoridades además manifestaron que Martínez Duque, momentos antes del hecho, sostuvo una discusión con su hijo por la pérdida de unos elementos, culpando a este de dichas pérdidas. Asimismo, se originó agresiones verbales entre la víctima y su hermano, donde este último le manifiesta que se fuera de la casa. Tras la calma, la familia minutos después encontró al joven suspendido.